Entonces yo quiero seguir trabajando con ellos Y algo bien padre Es que mucha gente dice que Mis canciones baladas arriba son como de Lupita Adelaide Mi papá le dice que es de Lupita Adelaide La conocí y llegué y me dijo Ay me gustan tus canciones, me puso a echar porras Y le dije wow Lupita Adelaide, ¿sabes quién soy? Y yo sé ¿Y por qué no componer una canción a Lupita Adelaide? Tú que regalas muchas canciones Bueno no regalas No que regalas, pero compone canciones para todo el mundo Se las regala al mundo Mira a María José tienes una canción Ah su sencillo que está sonando ahorita Prefiero ser su amante Ese es tuyo ¿Verdad? También a Río Roma No A Río Roma no sé nada con Río Roma Lo voy a decir hecho para Alejandra Guzmán Para María José, para Ana Paola Para Dulce, para series de Televisión en TV ¿Vas a hacer muchas nuevas canciones de mi nuevo disco? Voy a hacer un disco que se llama No canto nada por Laura G Exacto ¿Qué tal? ¡Échame porras! O debería ser de rapera Regalas así como que se calme Que se relaje O cosas así bonito Yo creo que tú podías hacer un super cover Del Pollito Pier ¿Verdad? Es el mismo Gracias.